Hola a todos, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. Hoy le damos inicio a este maravilloso 2020 con toda la energía de éxito, de prosperidad, de salud, de fuerza y de nuevos proyectos que seguro estoy, se darán con todo ese poder para tu bien, para tu satisfacción. Así que hoy te voy a describir esta primer carta del año. Esta maravillosa carta que simboliza muchas aperturas, que tiene un significado muy especial en este primer día y primera semana del año 2020. Es un as de bastos. El as de bastos, como todos los ases, nos hablan de inicios. Estás sostenido por una mano que sale de una nube. Es una oportunidad que nos ofrece el destino. Acabamos de estrenar un año, así que es un muy buen momento para iniciar nuevos proyectos y para hacernos buenos propósitos. Esta es una carta de bastos, por lo que nos dice que debemos poner pasión, energía y confianza en nosotros para poder llevar a cabo lo planeado. Fíjate, en esta mano viene del lado derecho, del futuro. Nos indica que debemos estar bien abiertos o abiertas a cosas nuevas. Nos recomienda tener una actitud positiva para poder tomar aquellas oportunidades que puedan aparecer y que nos apasionemos por ellas. Si seguimos mirando la carta, al fondo veremos una montaña con un castillo. Las montañas simbolizan las metas y el castillo. Esta carta nos está recomendando que seamos ambiciosos y no nos dispersemos. Tienes todo el 2020 ante ti. ¿Te estás planeando algún proyecto? Si es así, aprovecha esta gran oportunidad y apasionate. Porque seguro estoy que este será un año maravilloso para ti, para los que te rodean, para todos y cada uno de los proyectos que te propongas. Pero eso sí, tienes que ser disciplinado, disciplinada. Todos los días, a cada hora y a cada instante, tienes que hacer algo para que ese proyecto, esa idea o ese pensamiento se pueda dar. Debes de tener mucho cuidado en no contarle tus proyectos a nadie. Cuéntalos, disfrútalos, festéjalos hasta que ya estén concretados, hasta que ya sean un hecho, hasta que ya vivas en ese maravilloso sueño. Espero te haya gustado este maravilloso consejo de inicio de año 2020. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, a que me sigas en Instagram, en Facebook y en todas mis redes sociales me puedes encontrar como Uriel Terapeuta Espiritual. Te reitero mi agradecimiento por estar un año más conmigo, por hacer crecer esta maravillosa familia y te sigo esperando en las dinámicas en Instagram, te sigo esperando aquí en YouTube, en Facebook. Y si sabes de alguien que le puede interesar esta sugerencia de inicio de año, compártelo, me harías un gran favor. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.